...hizo una réplica en el piso superior, que era donde dormía las siestas, él vivía en Bambu, pero hizo el chalet para dormir las siestas. ...hoy, bueno, hoy es un edificio de propiedad horizontal, en la parte de arriba funciona la administración, así que... ...y tenés el Hotel República, que durmió Alfonsín la noche anterior a la Jura, salió de ahí, y mirá qué casualidad te quedó, el Hotel República y allá donde vivió Ilia. ...hace la construcción de Diagonal Norte, pero la mayoría de los edificios son de los años 30, va a haber algún edificio anterior, pero se puso un concepto en lo que es la altura, ...que la altura no debía superar al obelisco, el obelisco es de 1936, entonces por eso van a ver una altura uniforme en lo que es toda la Diagonal Norte. El concepto de la Diagonal, el mismo concepto de la Avenida de Mayo, es comunicar la Casa de Gobierno con tribunales, y la Avenida de Mayo comunica la Casa de Gobierno con el Congreso. ...la Teresco, van a ver en su cúpula que si bien parece alto, no supera la 9 de Julio, que es para respetar justamente las alturas. ...y acá enfrente, a la derecha, tenemos el edificio Volta, que fue inaugurado en 1975, como sede de Chade, que era la proveedora de su ministro eléctrico en Buenos Aires. ...es una obra del arquitecto Bustillo, de estilo Art Deco. Bustillo es el que ha hecho el Hotel Chao Chao, el Casino Mar del Plata, el Banco Nación, que tenemos frente a Casa de Gobierno, ahí en Rivadavia y 25 de Mayo. Así que es un arquitecto que ha participado en diversas arquitecturas, y van a ver que siempre ha imprimido el estilo Art Deco. Es un edificio racionalista de José R. Lieve, de estilo Art Deco ocupaciada, representando distintas escenas relacionadas con el trabajo, en las del primer artículo. Durante décadas funcionó aquí el Instituto Cristiano Argentino de Seguros Generales, hasta que fue tan formado en la tele en 2009. Bueno, no sé que acá hay mucha participación italiana. Justamente en la época en que se inició estas construcciones, los años 20 y 30, estaba muy de moda el proyecto racionalista. Y acá tenemos, por ejemplo, en diagonal, este reloj del edificio Yel. Fue realizado por los arquitectos Víctor Calvo, Arnold Jacob y Rafael Jiménez. Quienes también realizaban el edificio de la esquina con esmeralda. Acá se estableció, bueno, la empresa multinacional Petolera Yel. Ahí se destaca la naturaleza emblemática del pórtico y el reloj con agujas en la esquina. Así que esta era de la Petolera Yel. Que no es casualidad, ¿por qué? Porque que había enfrente que estaba YPF. ¿Está todavía o no está más YPF? Sí, está. Ah, las dos petroleras. Está el edificio de YPF, ¿eh? Construido en 1978 como sería la empresa estatal. Fue la empresa de mayor facturación. Y bueno, acá funcionó también Repsol YPF y hoy sigue funcionando YPF. El monumento que vemos acá es el monumento de Lisandro de la Torre. Es obra del escultor Carlos de la Cárcoba. Cerca de allí, en Esmeralda 22, que es acá no más, se encontraba la casa de Lisandro de la Torre, donde se suicidó el 5 de enero de 1939. Bueno, la luterana es la de los alemanes, la de los ingleses, y la escocesa es la previterana. Bueno, la congregación, acá está la congregación evangélica luterana, que fue fundada en 1843, con fondos donados por el gobernador Rosas y colectas hechas por la comunidad alemana. Se adquieren estos terrenos en 1847, donde se levantaría el templo de estilo neogótico, encargado por el arquitecto Eduardo Taylor. Eduardo Taylor, lo llamó en 1847, fue quien también construyó la vieja aduana Taylor, la aduana Taylor, perdón, que es la que estaba frente a Casa Rosada. Hoy, donde está Plaza Colón, que era justamente un edificio semicircular, era la aduana Taylor. De hecho, debajo de la Plaza Colón están los restos de esa aduana. La había construido en 1847. El 18 de octubre de 1851 se coloca la piedra fundamental y las obras terminan el 11 de febrero de 1853. En 1923 sufre una reforma hecha por el arquitecto Federico Lass, que le imprime un aspecto distinto del original. Aún conserva del proyecto original su fachada con agujas góticas y el balcón almenado. El balcón es este de acá, y bueno, son originales de Taylor. Es una obra también de Alejandro Bustillo, ¿se acuerdan que hablamos de Bustillo? En el otro edificio, que había construido el Yao Yao, el Mar del Plata... No sé, el Mar del Plata, el Yao Yao... Bueno, este también lo construyó Bustillo, ¿eh? No, este, este de acá. No, por eso va a ser aparte. Este de acá. Sí. Bueno, es eso. Ahora es el Hotel Continental. Ahora, les voy a comentar una curiosidad que solo se puede ver de acá. No estoy seguro que se vea más adelante, por eso te lo voy a comentar ahora. El edificio que ven en la cúpula de allá es el edificio Bensiche. Después les voy a contar la historia, pero les voy a contar la curiosidad ahora. El conductor fue Lemonnier, el conductor francés, que siempre implementaba alguna curiosidad. ¿Cuál es la curiosidad? Que en esa cúpula, como la otra, que no se ve ahora, pero después la vamos a ver, tiene como terminación un alfil. ¿Por qué? Porque esto es una diagonal, ¿eh? Y el alfil se mueve en diagonal. Eso fue lo que quiso poner Lemonnier, ¿eh? Claro, ahora que... Eso es lo que le quiso hacer. Claro, la redondita ahí tiene un alfil arriba. Y otra igual, ¿no? Hay otra parecida. Hay otra igual que la vamos a ver después cuando nos acerquemos. Se ha trabajado el frente. Claro. Todas las estaciones del año construían, con todas las... Bueno. Exacto. Así que... Así que bueno. Vamos a ver. Es una especie de área de arte. Sí. Hay un visor. El edificio que vemos enfrente, que le vamos a dar una vueltita para ver todos los detalles, que era el edificio de la Compañía de Navegación Italia-América, que fue construido por el arquitecto Francesco Gianotti. Un italiano, Gianotti, construyó también la confitería El Molino. También es de él. Sí, sí. Y, bueno, van a ver muchos detalles de la reminiscencia italiana, especialmente más de Venecia, que tiene que ver con toda la navegación italiana. Y, por ejemplo, este león alado representa San Marco. Sí. Así van a ver muchos detalles. Hoy funcionó el Banco Comafri, y anteriormente funcionaba el Banco Dinápolis. Por eso les decía que van a ver mucha arquitectura italiana, o de la comunidad italiana, en esta zona. La Roma Romana es una leyenda que le da origen a Roma. Acá se ve un escudo que debe ser italiano. No, no. Ustedes, si ven, los balcones son de estilo toscano, de la toscana. Se pierde la visión de los alfiles en las cúpulas. El edificio Benzit, que fue construido por Lemoneal. Después tenemos el monumento a Roque San Peña. Justamente esta diagonal se llama Roque San Peña. La característica de la presidencia de Roque San Peña fue que en 1912 implementó el voto universal, secreto y obligatorio. Me la recalo. Sí, sí, porque si no la pintan todos los días. El que quiere sacar fotos callejeras, ese es el mejor lugar. Te sentás, ponés la máquina así, traca, 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 traca. Este es el mejor escultor o escultor que hizo el monumento a la bandera en Rosario. Esta escultura es de 1936. Enfrente tenemos el edificio del Banco de Boston, que lo había construido justamente el mismo Banco de Boston en 1925. Cuando se inauguró se llamaba The First National Bank of Boston. Después Bank Boston, después Standard Bank y hoy los chinos, ICBC. Fue construido entre 1925 y 1928 por los arquitectos Paul Chomber y Luis Thomas, que eran arquitectos del Banco de Boston de Chicago. De Chicago, no, de Boston, perdón. De Boston, o sea, de la central. O sea, cuando hacía... Esta es la única sucursal que hicieron los arquitectos que hicieron la central. Por eso tiene algunas similitudes, especialmente en los pisos de abajo, de lo que era el Banco Central de Boston. Y las partes superiores ya tienen un estilo neoplateresco, porque era una ciudad latinoamericana. Pero esta es la primera sucursal fuera de Estados Unidos que hace el Banco de Boston. Y lo hizo con los mismos arquitectos de Boston, con similitudes al Banco Central. Y en la parte superior, ya con estilos propios del neoplateresco o colonias latinoamericanas. La puerta, no sé si esta es la original, pero la original pesaba cuatro toneladas. No, la rompieron cuando fue la época de... ¿2001? Pero lo pudieron romper porque era muy fuerte. No, 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 no. Pero ahora está aliza. Esta puerta, yo me acuerdo cuando era chico, no sé, ahora, se abría desde la parte... Se abría levantando la puerta y bajándola tipo parciana. ¿Eh? Este... En 1890, que es el empedrado que actualmente conocemos. Y antes de que viniera, obviamente, el asfalto. O sea, el antiguo Buenos Aires así era el empedrado. Por eso los carruajes no eran muy cómodos para... ¿Qué de golpes recibías andando en esto, eh? Esto era el... Fíjense que son piedras... No, Carissa, no. Piedra... Este es un nombre. Esta es de Córdoba. ¿Los tiraban directamente? Sí, 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 sí. Los tiraban en el empedrado. El arquitecto Virazoro, que fue muy criticado por su cúpula. Porque era una cúpula que no tenía mucha ornamentación. Y bueno, hasta el mismo Borges se lo había criticado. Como que rompía con... Rompía con la... Rompía con la... Rompía con la... Con la diagonal. Tenemos enfrente que hoy funciona el consulado de Chile. Es el edificio Menéndez-Betis. Es un edificio de altas columnas, que es obra del arquitecto Arturo Prinz, que lo construyó en 1926. Arturo Prinz es el mismo arquitecto que hizo, que construyó, entre otras cosas, la Facultad de Ingeniería en la Avenida Las Heras. Ese estilo gótico. Bueno, este edificio fue construido para la compañía importadora y exportadora de la Patagonia de la familia Menéndez-Betis. Y actualmente funciona el consulado de Chile. Así que bueno, las figuras son figuras mitológicas. Bueno, esto es una ornamentación. Lo rompieron para usarlo como proyectiles. Bueno, la curiosidad que vamos a ver es el edificio de enfrente, que es el ex Banco Argentino Uruguayo. ¿Dónde es cuál? Este, este de acá. Es una obra, es de 1998, que es del arquitecto Eduardo Lemonnier. Hoy son oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que funciona la Secretaría de Función Pública. Pero tiene una curiosidad. Les dije que este edificio es del Lemonnier. ¿Se acuerdan que les dije que el Vencí, que el Lemonnier puso como curiosidad los alfiles, la cústula, que queda diagonal? Bueno, la curiosidad del Lemonnier acá es que este edificio, además de querer estamparlo con tu firma, lo estampó también con tu rostro. Si ustedes se fijan en la esquina, las figuras agrícales, el de la esquina. Es el rostro de Lemonnier, también el arquitecto. El primero de todos. Es el arquitecto que construyó el edificio. Esa es la curiosidad de este edificio que era el Banco Uruguayo. Arriba de la ventana. La ventana de arriba de la esquina. Fíjense, ahí está Lemonnier.